... Toda la información en agendaldia.net Gracias Presidente, muy buenos días compañeros del Honorable Consejo Municipal de Cúcuta a los medios de comunicación y a las barras Quiero hoy resaltar esa importancia que en la ciudad de Cúcuta a través de los medios de comunicación a través de personas de los sendos internacionales como el español Antonio Vives viene dándole una relevante importancia al tema de la bicicleta en Cúcuta como concejal que presentó el proyecto de acuerdo para institucionalizar un día en bicicleta en la ciudad con objetivos ambientales, culturales de salud y de movilidad resalto esa importancia que no solamente sea el municipio de Cúcuta que no solamente sea esta corporación la que a través de un proyecto de acuerdo esté pensando en que Cúcuta requiere de que se amplíen las ciclorrutas de que este medio como la bicicleta se utilice como un medio de transporte Quiero tener esto en cuenta para que al momento de que sea próximamente presentado en plenaria ese proyecto de acuerdo presentado a institucionalización de un día en bicicleta en Cúcuta le demos la relevancia e importancia teniendo en cuenta de que ya hay una proyección tanto del Ministerio de Transporte como de la Cancillería para que en Cúcuta pasemos de 9 kilómetros de ciclorruta a 120 kilómetros Quiere decir esto que sí es importante este proyecto que es de relevancia y que por lo tanto el municipio de Cúcuta va a dirigir recursos hacia estos proyectos que buscan que en Cúcuta no solamente la movilidad la hagamos como un problema sino que busquemos alternativas que puedan buscar soluciones a esta situación que siempre hemos visto en las grandes ciudades y que Cúcuta no es ajena a esa situación Entonces quiero resaltar esa situación y compañeros los invito a que una vez este proyecto sea puesto en segundo debate se le brinde todo el apoyo para que Cúcuta también tenga como medio de transporte la bicicleta Gracias Presidente Toda la información en Agenda al Día punto NER